Yo quiero comenzar retomando las últimas palabras de Marina y creo que en El Salvador creemos que podemos. Creemos que podemos crear una nueva generación de salvadoreños si empezamos desde ya a realizar acciones en beneficio de la seguridad alimentaria y nutricional de esta población, con todos los salvadoreños que estén siendo concebidos y nazcan a partir de este momento. Y ese es nuestro lema, crear una nueva generación de salvadoreños. Quiero comenzar por decir que nosotros creemos que este problema de la seguridad alimentaria y nutricional es un problema multicausal, es un problema de múltiples causas. Y traigo esta diapositiva no para poder analizar el árbol de problemas, sino para decir que nuestra concepción de la problemática es en este sentido, es un problema que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver cómo nuestro organismo aprovecha los alimentos que consumimos y que esto como las causas básicas del problema, pero que a la base de esto hay una serie de determinantes que tienen que ver con disponibilidad de alimentos, con el acceso económico, con el comportamiento alimentario que tenemos, con condiciones de saneamiento del medio, con inocuidad de alimentos y con todos los aspectos de producción agrícola, sistemas de comercialización, uso y tenencia de la tierra y una serie de elementos también de transculturización que estamos teniendo en los países de América Latina. En el caso de El Salvador, nosotros tenemos las dos caras del problema y creo que esto también se repite en los distintos países de América Latina. Por un lado, tenemos problemas de inseguridad por déficit y en este sentido tenemos problemas de desnutrición aguda que son los niños que pueden llegar a morir por una disminución de peso muy brusca en su alimentación y tenemos, esto es el 1% en El Salvador, también tenemos un problema de desnutrición crónica que es el 20% de los niños menores de 5 años, que son los niños que no mueren, que son los niños que tienen una subalimentación por largos periodos de tiempo en su vida y que por esta razón van adaptando todo su organismo a esta condición de subalimentación, pero que ven afectado su futuro por una serie de factores que han sido mencionados y que yo se los mencionaré más adelante. Esto es el 20%, es decir, uno de cada cinco niños en El Salvador. Y tenemos también problemas de anemia por deficiencia de hierro que tiene también que ver con la calidad de la alimentación. Por el otro lado, tenemos un problema de obesidad que hoy por hoy es un 6% de los niños menores de 5 años y que dado la tendencia que ha tenido, está siendo casi una epidemia en los últimos 10 años, ha aumentado en un 40% el número de niños que tienen obesidad y sobrepeso. Y en el caso de mujeres en edad fértil, este porcentaje llega a un 59%, siendo un 23% obesidad. Y esto también es preocupante porque está asociado con enfermedades crónicas no transmisibles que también afectan la calidad de vida. Ahora, cuando nos centramos en los problemas de déficit, estamos claros de que todos estos problemas de múltiples causas, al final de cuentas, se traducen en una condición nutricional en la población. Y en el caso de la desnutrición infantil, esto está relacionado directamente con una disminución de la capacidad cognoscitiva, ya vimos cómo afecta el cerebro, con una disminución de la capacidad productiva, con una disminución y con un retardo en el crecimiento físico, con aumento en la morbilidad, es decir, en la capacidad que tiene disminuida el organismo para reaccionar ante enfermedades. Esto se traduce en periodos más largos de enfermedad y en enfermedades más frecuentes que van haciendo un círculo vicioso hasta que este niño va enfermando más, desnutriéndose más, enfermando más, hasta llevarlo a la muerte. Y por esta razón también está aumentada la mortalidad infantil. Todo esto nos lleva a una situación de subdesarrollo humano, de marginalidad social y a la larga a un problema de subdesarrollo a nivel nacional. Esto nos lleva también a darnos cuenta de que si no queremos condicionar el futuro de la población, hay que tener en mente, ver qué hacemos para reducir la desnutrición infantil en esta población. Y esto es un derecho. Es un derecho fundamental si no queremos tener desarrollo humano y no queremos seguir perpetuando el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. La cifra que está abajo está relacionado con lo que Amador mencionaba. En el 2007, el PMA hizo un estudio en varios países de América Latina, incluyendo El Salvador, y llegó a la conclusión de que no haber invertido en este problema había costado al país 1.175 millones de dólares. Esto en términos de vidas perdidas, de niños que desertan del sistema educativo porque su capacidad cognoscitiva no está bien desarrollada, de la baja productividad de los adultos desnutridos en su infancia, de las repetidas intervenciones de salud porque se enferman más a menudo, etcétera. Entonces, llegaron a la conclusión de que realmente es más barato invertir en resolver estos problemas que continuar sin invertir en esto. Continuemos. Esto, y pasemos de una vez a la siguiente, esto es solo para traerles la imagen de lo que significa la desnutrición, que es un problema no visible. Aquí hay tres niños con edades diferentes. El de la izquierda es un niño de 11 años, tres meses. La del centro es una niña de nueve años y el de la derecha es un niño de cinco años, ocho meses. Entre los niños de los extremos hay aproximadamente seis años de diferencia. El de 11 años, tres meses, mide un metro veinte centímetros y el niño de cinco años, ocho meses, un metro con doce. Es decir, tiene casi la misma estatura con seis años de diferencia y esto es la desnutrición crónica. De estos niños es el 20% lo que tenemos en El Salvador. Pasemos a la siguiente. Y esto es lo que sucede. Lo que sucede es que este retardo en talla que se da por una desnutrición crónica es irreversible y aunque un niño empiece en un momento dado a consumir una dieta adecuada y continúe con un paratón de crecimiento correcto, eso que perdió en una etapa de su vida ya no lo recupera y vamos a tener al final un adulto con una talla mucho más baja que si hubiera sido una persona bien nutrida y esto pues lo ponen de ventaja en aquellas actividades en donde la fuerza física o lo físico es importante. Pero además, sigamos la siguiente, traigo también algo que Marina había mencionado, es el desarrollo del cerebro que está relacionado con la capacidad cognoscitiva. Este es un cerebro de un niño no desarrollado, que es un niño desnutrido y ustedes ven los espacios negros que son los espacios que quedaron vacíos al no desarrollarse toda su masa encefálica en contra de un cerebro bien desarrollado en donde está bien con mucha más masa encefálica y súper desarrollado si lo vemos a nivel microscópico, vemos también un menor número de neuronas y un menor desarrollo en las fibras nerviosas y en las conexiones que es al final lo que nos da nuestra inteligencia y nuestra capacidad intelectual. Continuemos. Teniendo esto claro de cómo nosotros vemos esta problemática, creemos que el abordaje del problema requiere de un abordaje integral, de un abordaje multisectorial, de contar con una institucionalidad para poder hacer este abordaje intersectorial e integral desde los distintos ámbitos, se requiere tener una institucionalidad fuerte y apropiada para este enfoque intersectorial. Lo que hemos venido haciendo son enfoques de distintos sectores de forma aislada y es por esta razón que el impacto en las acciones no ha sido suficiente ni adecuado. necesitamos contar con un marco legal que permita la continuidad de acciones. Nosotros en El Salvador estamos viendo esto como un problema de largo plazo, no como unas intervenciones de un periodo de gobierno, sino que como un plan de nación. Necesitamos que se fortalezcan las capacidades para implementar las acciones que sean necesarias y necesitamos alianzas para poder tener este enfoque, digamos, y necesitamos hacer una vigilancia, monitoreo y evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional para ver si estamos impactando en el problema y de las acciones de SAM para ver si realmente estamos haciendo las acciones que son efectivas. Además, creemos que es muy importante la comunicación y la orientación a la población, dado que tenemos también problemas de comportamientos alimentarios. ¿Qué es lo que hemos hecho para poder lograr esto? Hemos fortalecido, hemos creado realmente la institucionalidad, hemos establecido alianzas, hemos desarrollado las capacidades para el manejo de información, para la toma de decisiones y hemos tratado de posicionar al Consejo Nacional como el ente rector y articulador de acciones. En esto, yo quiero reconocer públicamente el enorme peso de la cooperación española, ya que todo esto que se ha hecho ha sido con fondos españoles a través del programa Conjunto de Naciones Unidas de Infancia y Nutrición. Continuemos. En términos de la institucionalidad, y todo esto ha sido en el marco de este programa, se ha creado una política de seguridad alimentaria y nutricional, tenemos definido un plan estratégico que trasciende el periodo de gobierno que en este momento está finalizando y que va más allá, trascendería al nuevo gobierno. Tenemos planes operativos interinstitucionales y hemos logrado que estos sean respaldados por los presupuestos de las instituciones correspondientes. Hemos formulado un anteproyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional que en este momento se ha convertido en un ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que lo hemos incorporado junto con organizaciones de la sociedad civil y hemos desarrollado una estrategia de coordinación intersectorial y de fortalecimiento de capacidades. Sigamos. Este es muy esquemáticamente el mecanismo de coordinación para poder tener este abordaje intersectorial y tenemos en los niveles nacional a nivel departamental y a nivel de municipios. Continuemos una vez. Hemos fortalecido un comité técnico asesor a través de un diplomado en seguridad alimentaria y nutricional que ha permitido que el nivel técnico político de las instituciones vinculadas con la SAN hablemos el mismo lenguaje y podamos ir hacia objetivos de país. Hemos fortalecido el Consejo Nacional que es el de más alto nivel. Siguiente. Hemos difundido el plan estratégico siguiente con los gobernadores departamentales a fin de que a nivel departamental también podamos construir planes de SAN en función de su propia problemática y estamos desarrollando un modelo en donde se vinculan los niveles departamentales con los niveles municipales a fin de que puedan tener en todos los departamentos del país planes de SAN vinculados con los municipios. Continuamos. En términos de alianzas pues tenemos alianzas con las distintas instituciones de gobierno con el grupo parlamentario que es quien tiene que aprobar el anteproyecto de ley con organizaciones no gubernamentales sigamos esto es un pacto que se hizo en un departamento entre el gobernador el consejo nacional y las alcaldías y este es el primer consejo departamental de seguridad alimentaria y nutricional que se está formando en uno de los departamentos del norte del país continuemos hemos hecho alianzas también con comunicadores con gremios de profesionales y con el sector académico a través de universidades falta el sector privado y falta incorporar los tanques de pensamiento y este año hemos iniciado la organización de la alianza de la sociedad civil a través de un proyecto que ganamos a finales del año pasado para poder formar esta alianza que nosotros creemos que es muy importante que participe en la toma de decisiones desde el nivel municipal hasta el más alto nivel de decisión que es el consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional en esta alianza vamos a tener contemplado sector campesino pueblos indígenas y una serie de organizaciones de productores mujeres y otros que representan a la sociedad civil continuemos en términos de alianzas a nivel internacional bueno continuamos con una excelente relación con AECID que sigue apoyándonos en diferentes formas aunque no financiera en este momento con las organizaciones de Naciones Unidas estamos también vinculados con organismos regionales como Presanca y Precisan con el Scaling Up Nutrition nosotros somos parte de este movimiento mundial que promueve la nutrición y estamos también siendo parte en este momento de la red mundial de la sociedad civil continuamos en términos de manejo de información hemos desarrollado un observatorio que nos va a permitir darle seguimiento a 54 indicadores de SAN ya estamos por terminar hemos mapeado a los distintos actores que trabajan en SAN a nivel de país a través de un mapeo de actores vinculamos en el observatorio con pronósticos de clima ya que las condiciones ambientales también están vinculadas con la seguridad alimentaria nutricional y dentro del observatorio tenemos también los distintos sistemas de información de los países de la región para contextualizarnos dentro de la región esta es una muestra del mapeo de actores que nos permite por municipio conocer qué programas se están llevando quiénes son los actores y cuál es la inversión que se está haciendo en esta en esta problemática al mismo tiempo en nuestra página web estamos informando al público en general qué hacemos a través de noticias este evento si tuviéramos en este momento ya en el salvador estaría siendo transmitido en twitter en facebook y en nuestra página bien y consideramos que esto es transparencia de cómo estamos trabajando en la san qué desafíos tenemos tener un proceso de transición exitoso el salvador está cambiando de gobierno en este año y nuestro desafío más grande es poder trasladarnos exitosamente en este gobierno apoyar el desarrollo de capacidades y la aprobación de la ley de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional cierro diciendo que creo que la cooperación española ha sido fundamental en todos los avances que en términos de san ha tenido el salvador y que considero que es muy importante que pueda dársele continuidad a este esfuerzo como funcionario de los organismos de cooperación viví que el hecho de poder desarrollar cosas importantes en los países y no darle continuidad hace que en un momento dado estos esfuerzos se caigan creo que la cooperación española debería de dar continuidad al esfuerzo que se ha hecho a nivel del salvador a fin de que sí realmente podamos trascender a un nuevo gobierno y a futuro con las acciones que hasta este momento se han desarrollado muchísimas gracias gracias